Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día, miércoles 14 de octubre. Hasta el día de hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, hemos confirmado 136.606 casos totales, de los cuales se han recuperado 110.894. Lamentablemente han fallecido 4.305, lo que es una tasa de letalidad de 3.1%. Aquí pueden ver la curva de casos por día, ordenado siempre por el día que se tomó el hisopado o la muestra de saliva a la persona. Y como pueden ver allí, se sigue sosteniendo esta patente que venimos viendo hace muchas semanas de un descenso lento, paulatino, pero bien consistente del número de casos por día en la ciudad. Con este nuevo gráfico podemos ver el mismo fenómeno, esta es la curva que para cada día pone lo que se llama la media móvil de los últimos 7 días. Eso es, los casos de ese día más los casos de 6 días previos y el promedio de esos 7, para poder nivelar entre los picos de la semana y los valles de los fines de semana. Y como ustedes pueden ver, nos ha pasado que luego de una larga trayectoria de un promedio de casos de entre 1.100 y 1.300, que terminó el primero de septiembre, esa trayectoria, empezamos un largo descenso que es lento, pero bien consistente a lo largo del último mes y medio, llegando al día de hoy a una media de casos por día que ronda los 800 casos. Aquí podemos ver la cantidad de enfermos diagnosticados o confirmados por cada década de la vida. Cada barra son 10 años. Por ejemplo, la primera barra son los chicos de 0 a 9 años, que se han confirmado 7.074. La barra más alta son las personas de 30 a 39 años, que se han confirmado 29.026 personas con la enfermedad de esa edad en particular en la ciudad y pueden continuar la imagen de las diferentes barras. Como verán, la mayoría de los enfermos que hemos confirmado están entre 20 y 60 años. Sin embargo, debajo está la curva de letalidad específica en color verde. Eso significa que es la letalidad específica, la cantidad de personas que han fallecido de ese grupo etario, de esa década de la vida, sobre la cantidad de personas que se han enfermado de esa misma década de la vida. Y como pueden ver allí, algo que venimos remarcando desde el primer día, la letalidad específica en personas de 60 a 69 años en la ciudad es de 5.95%. Las personas de 70 a 79 años es de 15% y las personas de mayores de 80 años es prácticamente del 25%. Aquí pueden ver la información de la cantidad de testeos de la ciudad de Buenos Aires. Hemos alcanzado 610.756 test realizados. El 60% de esos test lo hemos realizado a ciudadanos porteños, el otro 40% en su enorme mayoría a bonaerenses. La tasa de positividad de la ciudad de Buenos Aires en la última semana de promedio ha sido de 22%. Eso es muy importante porque venimos mostrándoles cómo con la intensificación del testeo, el rastreo y el aislamiento, y el aumento del testeo a todo contacto de un enfermo confirmado, no importa tenga síntomas o no, y la búsqueda activa de ellos casa por casa, está aumentando mucho la cantidad de asintomáticos que podemos confirmar. Eso hace que, si bien seguimos reportando 800 pacientes nuevos por día, la composición, la gravedad clínica de esas 800 personas es cada vez menor porque cada vez hay más asintomáticos en el grupo. Y eso ya les hemos mostrado. Eso es el motivo por el cual el uso de camas de terapia intensiva, y de hospital y de hoteles, desciende más rápidamente que el descenso propio del número de casos en la ciudad. Esta cantidad de testeos nos ha llevado a una tasa de testeos cada 100.000 habitantes de 11.863. Seguimos con la campaña de vacunación, hemos prolongado el periodo, es muy importante poder completar la vacunación de todos los niños, niñas y adolescentes, sobre todo el periodo de vacunación que es entre el quinto y sexto año de vida, y las vacunas que van a los 11 años de vida. Son muy importantes, por supuesto que vamos a intensificar esta campaña, estamos en 11 postas de vacunación de 9 a 14 horas, y en 58 centros de salud y hospitales en los vacunatorios, de 8 a 12 horas. Pueden entrar en Buenos Aires o barra vacunación, y fijarse el más cercano de su casa, pero es muy importante que lleven a los chicos a vacunar, no solamente porque están en lugares cuidados, cercanos al domicilio, para que no tengan que viajar, y con mucha accesibilidad y facilidad para vacunarse, sino porque en la medida que vayamos retomando también la actividad escolar, paulatinamente, por supuesto que tendrán que luego presentar los carnets de vacunación, y así ya los tienen procesados en este momento. Gabriel. Gracias, Fernan. Buenos días. Gracias, continuando con el informe del dispositivo Detectar. Hasta el momento se han testeado 106.671 personas, diendo positivos 28.988. Estamos en total en 26 centros, y seguimos recordando la importancia del testeo para aquellas personas que fueron contacto de algún paciente positivo, en todos los centros que estamos con el Detectar, tomamos el test de saliva al séptimo día. Se pueden presentar espontáneamente con 3 horas de ayuna, y ahí le tomamos el muestreo. De este muestreo, de todas las personas asintomáticas, está haciendo cerca de un 20% los resultados positivos. En relación a la curva de los barrios vulnerables, sigue con un marcado descenso. En total tenemos 16.747 casos confirmados, ya dimos 11.096 altas institucionales. Lamentablemente han fallecido 246 personas, lo que da un índice de letalidad de 1.4, y la curva continúa en descenso. En el día de ayer se han diagnosticado, entre todos los barrios, 21 casos. Continuamos con el informe de Geriatrido con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. En relación a la estrategia que llevamos adelante en los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires, llevamos realizados al día de la fecha 20.446 hisopados. Hemos podido diagnosticar a través de esta estrategia 5.084 personas que tenían la enfermedad, de las cuales se han recuperado y cuentan con un alta 3.912. Lamentablemente, como saben, este es un grupo de alta vulnerabilidad que presenta el mayor porcentaje de letalidad específica, y han fallecido 812 personas que vivían en estas residencias. Y en relación a la estrategia de test serológico realizado al personal esencial, llevamos realizados 623.772 test, de los cuales positivos fueron 24.105. Estas personas posteriormente son estudiadas con un hisopado, asimismo como las personas que comparten el espacio de trabajo con los que presentaron el test positivo, realizándoles un hisopado. 6.836 personas presentaron una PCR positiva. Es muy importante este dato y es de destacar, ya que eso implica un diagnóstico temprano en personas que se sentían asintomáticas o que han tenido quizás algún síntoma tan leve que lo han dejado pasar o no lo han asignado a esta enfermedad. La tasa de test serológicos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, sobre 100.000 habitantes, es de 20.792. Muchas gracias. Hola, Ministro. ¿Cómo les va, doctores? Le quería hacer una consulta a usted en este mismo lugar y hace una semana dijo en los encuentros con los periodistas que la cuarentena precoz evitó una catástrofe, una catástrofe sanitaria, por supuesto, aquí en la Capital Federal. Le quería preguntar qué piensa, y se habló con Horacio Rodríguez Larreta acerca de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, acerca de que esta cuarentena ha sido dañina, que es dañina y que no ha servido para nada. Eso por un lado. Y por otro lado, si me permite. Doctor, ¿evalúa el gobierno de la ciudad, su ministerio, ofrecer asistencia a pacientes de otras provincias si se pueden hacer los traslados? Lo ha hablado con el Ministro Ginés González García, teniendo en cuenta que las camas ocupadas en las terapias intensivas ya están en 40% en el sector público. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcela. Me parece que son dos declaraciones que hay que describirlas y ponerlas en el lugar donde corresponden, porque están muy articuladas desde esta mirada. Nosotros hemos insistido mucho. La Ciudad de Buenos Aires estaba con una... Si bien tenía muy poquitos casos allá por marzo o abril, la velocidad de crecimiento, el R, era de 2.2, y eso, como es una ecuación que es exponencial, nos llevaba para mediados de abril, mitad de abril, perdón, principios de mayo, nos llevaba a un pico de casos que probablemente hubiera tenido números similares al pico que tuvimos el 3 de febrero, o incluso podría haber sido mayor porque cuando la curva asciende rápidamente, los picos son un poco más altos. No hubiéramos tenido ninguna capacidad de poder atender de manera digna, humana y correcta a todo el mundo en ese momento, y por eso siempre insistimos, la cuarentena precoz salvó una catástrofe sanitaria que es muy difícil de ver, porque como no ocurrió, no es sencillo observar lo que hubiera ocurrido. Ahora, por supuesto que a partir de allí, en la Ciudad de Buenos Aires, hemos trabajado intensamente por ir desandando lenta, paulatina y progresivamente la cuarentena. Y eso es un poco lo que entiendo que quiso decir el expresidente, mirada que compartimos plenamente. Cuando tuvimos un tiempo muy largo y un crecimiento lento, propusimos empezar a desandar algunas pautas y advertimos o explicamos que todavía la montaña estaba por delante, pero teníamos un tiempo largo, por lo cual podríamos desandar algunas actividades para retomar un poco de energía y tener una capacidad de acción en algún momento muy crítico, que de hecho es lo que ocurrió, en algún momento pedimos 15 días de intensificación y con esas 15 días de intensificación cambiamos la curva de casos en la Ciudad de Buenos Aires. Y a partir de allí, Horacio presentó un plan progresivo, paulatino y como les decía yo, prudente, de desandado de las medidas, que es lo que llevamos ya prácticamente dos meses, si me acuerdo bien del tiempo, implementándolo. De manera que las cuarentenas, como han dicho también la gente de la Organización Mundial de la Salud y demás, tienen una utilidad muy importante en algún periodo y luego las actividades hay que ir desandándolas con prudencias, sobre todo ordenando como hemos intentado ordenar nosotros, desandar en los lugares o de las maneras que corresponden, no de cualquier manera. Desandar primero el espacio público, sobre todo lo que hace la salud integral. Luego llevar al espacio abierto o público, aquellas actividades que la sociedad ya no pueda sostener o esté cumpliendo de alguna otra manera. Y luego empezar a desandar en los espacios cerrados, que tengan mucho volumen de aire, que la gente esté poco tiempo y que haya mucha capacidad de control de la normativa. Y luego seguir adelante con otras medidas. Este es el camino de la ciudad, es el camino que este gobierno ha defendido desde el día uno y es el camino que vamos a seguir andando. Y en cuanto a la asistencia a otros desde ya, yo he dialogado en multiplicidad de oportunidades con el Ministro Ginés, por supuesto que estamos colaborando y disponibles para colaborar. De hecho ya lo estamos haciendo, estamos organizando algunos grupos de profesionales para poder acompañar el esfuerzo que hace Nación en llevar recursos humanos calificados a las terapias intensivas del interior. Hemos colaborado con una tecnología, algún soporte de experiencia, estamos permanentemente en contacto con las diferentes provincias y siempre vamos a estar disponibles para colaborar porque se trata de cuidarnos entre todos. Este es nuestro país, es la Argentina, y todos tenemos que estar disponibles a hacer algo para poder pasar este momento tan difícil de la manera menos dolorosa posible. ¿Qué tal? Buenos días, Ministro, funcionarios. Fabián Wattman, de Femenopatriada. En primer lugar, consultarle mañana a un sector de los enfermeros de la ciudad, realizarán un acampio aquí en el frente de la Jefatura de Gobierno porteño. En reclamo de lo que ellos consideran, y venimos charlando hace rato, una discriminación con lo que tiene que ver con su labor, con su sueldo y sus condiciones de trabajo. Y lo segundo, en función de la experiencia recabada a lo largo de estos 6 meses y la necesidad de haber ampliado el número de camas en la ciudad de Buenos Aires, si van a continuar, sé que es temprano para preguntarle, pero si van a continuar con el proyecto de unificar 5 hospitales en uno, que estaba planteado con anterioridad, de llevar todos, creo que al Muñiz, si no mal lo recuerdo. Muchas gracias. Gracias a vos, Fabián. Bueno, del primer punto es, nosotros somos profundamente respetuosos de las miradas, de las expresiones populares y, por supuesto, también lo seremos de las expresiones que hagan los enfermeros y las enfermeras del sistema público. Y como siempre, vamos a seguir escuchando, dialogando y describiendo nuestra mirada, que ya la he hecho pública aquí, de manera que no creo que haga falta que la vuelva a repetir. Así que seguiremos dialogando con ellos, con los diferentes representantes de diversas miradas para ver cómo poder encontrar un espacio de desarrollo donde la enfermería se sienta respetada, reconocida y que pueda alcanzar los objetivos que tienen, como todos los trabajadores tienen, dentro de las restricciones y la realidad que tenemos que manejar en este momento tan difícil. Y el segundo punto es, nosotros hoy no tenemos en carpeta la propuesta de hacer un hospital moderno de alta complejidad, centralizador de la complejidad de toda la zona sur, que es un poco la iniciativa que se había estado trabajando. Y además, en términos económicos, la ciudad seguramente no va a estar para tamaña inversión, tamaño fortalecimiento del sistema público de salud. Así que probablemente ese proyecto, lamentablemente, hoy no lo podamos tener en carpeta. Buen día, Ministro, funcionarios. Matías Panza, para Multivisión Federal. Consultarle con la apertura y el regreso de los vuelos, los micros de media y larga distancia, va a haber seguramente un flujo de personas que ingresen a la ciudad, también lógicamente que salgan. ¿Cuál es el mecanismo para prevenir que alguna persona, más allá de que viaje o no contagiada, pueda expandir el virus y seguir esparciéndolo, digamos, por la Argentina? Gracias. Gracias a vos, Matías. Sí, ese es un punto extremadamente importante, sobre todo, porque no solamente paulatinamente va a ir creciendo el flujo interior de la Argentina, sino también, naturalmente, las personas que van a empezar a circular hacia el exterior, tanto argentinos que vuelvan o que tengan que venir para la Argentina para algún motivo. Nosotros estamos desarrollando todos los protocolos para los viajeros, que seguramente van a tener una estrategia diferente para aquellos lugares que vengan hacia la ciudad, de lugares con mayor circulación comunitaria que la ciudad, y para aquellos lugares que tengan menor circulación comunitaria de la ciudad. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que los protocolos no sean demasiado disruptivos para la gente que quiera venir a la ciudad. Es decir, que es una ciudad que minimice al máximo las molestias o los procedimientos que las personas tengan que hacer, siempre cuidando, por supuesto, la cuestión sanitaria. Y el instrumento más poderoso que tenemos es el mismo que tenemos para la estrategia de la ciudad. Hay dos componentes que son esenciales para poder transitar este puente que tenemos entre una curva epidemiológica que está descendiendo y por delante una solución definitiva que la tendremos dentro de tres, cuatro o cinco o seis meses cuando tengamos disponibles algunos tratamientos más eficaces o alguna vacuna que sea útil y está accesible en nuestro país. Esa transición, ese puente que nos queda todavía por delante, sobre todo previendo o intentando minimizar el riesgo de un rebrote, es decir, evitando un poco las cosas que están ocurriendo actualmente en Europa, se construye ese puente, se construye con dos componentes. Por un lado, la intensificación del rastreo, el testeo y el aislamiento. La ciudad de Buenos Aires, como ya les he comentado, y les traeremos un informe periódico para ir mostrándoles cómo vamos avanzando. Está cada vez más intensificando de manera más clara, más contundente, más eficaz todo el sistema de rastreo, testeo y aislamiento. Y del otro lado, la construcción de ciudadanía. Todos nosotros somos ciudadanos, todos nosotros vamos aprendiendo cada día cómo manejarnos para incurrir en el menor riesgo posible y todos nosotros vamos teniendo cada día más capacidades de hacer cosas que teníamos voluntad de hacer y que antes no podíamos. Pues bien, esas nuevas cosas que vamos haciendo, tenemos que aprender cada uno cómo hacerlas. Si queremos encontrarnos con un ser querido, si hace rato que no vemos una persona que tenemos una enorme necesidad de verla, el lugar para encontrarnos es el lugar abierto. No es dentro de la casa, no es en un lugar cerrado, no es en la oficina, es en un lugar abierto. El espacio público, los bares al espacio abierto, lo que ustedes elijan, la terraza, lo que ustedes elijan. Pero tenemos que aprender a evitar los lugares donde ocurren contagios en grandes grupos o muy importantes, lo que se llaman los super contagios. Y para eso es el aprendizaje, de colocarse siempre bien el barbijo. Seguimos viendo todavía gente que usa el barbijo por debajo de la nariz. Eso no es útil, es prácticamente lo mismo que no tenerlo colocado. Necesitamos que el barbijo esté en la base de la nariz, bien ajustado, bien tomado allí, que llegue aquí abajo al cuello, que mantengamos siempre metro y medio, dos metros. Si nosotros perdemos la distancia durante cinco minutos, es lo mismo que haber perdido la distancia durante todo el día. Entonces siempre la distancia no se quiebra por ningún momento, por ningún motivo. Distancia, tapabocas, tender a llevar todo al espacio público, ese es nuestro camino. Si somos todos capaces de hacerlo, la curva va a desandar más rápido, no tendremos rebrote y podremos liberar más rápidamente las actividades que nos quedan por liberar. Hay mucha gente todavía sufriendo, mucha gente todavía que no puede trabajar, mucha gente que tiene serias dificultades económicas y que si desandamos más rápido le podemos dar una respuesta. ¿Qué tal, Ministro? Buen día. Julián Amado de Radio Rivadavia. Consultarle respecto a la reapertura de los shoppings. Se había anunciado, por lo menos desde las cámaras empresarias, que iba a ser en la jornada de hoy. Esto no se ve reflejado en el día de hoy en el boletín oficial, con lo cual no estaría autorizado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Hay alguna diferencia? ¿Están dadas las condiciones epidemiológicas para que los shoppings vuelvan a abrir en el día de hoy? Y en el caso de que lo hagan, ¿qué consejo le da a la gente que no solamente ingresa a un lugar grande pero cerrado, sino que además tiene que ingresar a un local de esos lugares cerrados, ventilado y todo, pero bueno, que tiene que tener alguna precaución. Y una última, si me permite, que tiene que ver con las actividades profesionales, sobre todo en materia de salud. ¿Cuándo se van a habilitar los consultorios? No de los grandes hospitales, sino consultorios privados para que los especialistas puedan atender. Gracias. Gracias a vos. Empiezo por la segunda. Los consultorios ya están habilitados. De manera que todas las personas que necesitan cuidado de profesionales de la salud tienen ya la habilitación para poder ser atendidos. Así que eso quiero ser muy claro con toda la ciudadanía. Tenemos que recomponer y ir a la búsqueda de todas aquellas situaciones sanitarias que hemos perdido la oportunidad de prevenir o de diagnosticar precozmente o de tratar de manera apropiada. Necesitamos recomponer el cuidado de la salud integral, que incluye la salud de la esfera de la salud mental y los trastornos de la personalidad y de la ansiedad. Todas esas problemáticas que hacen a la salud integral de las personas, necesitamos fortalecerlas y focalizarlas mucho en este periodo de transición. Y después de los shopping, lo que yo entiendo es que el día de ayer ha habido una reunión de nuestro jefe de gabinete con gente del gobierno nacional y han acordado absolutamente la totalidad de los aspectos. Y es una cuestión de las cuestiones burocráticas de los tiempos que a lo largo del día de hoy estén publicados los documentos. Así que estoy convencido de que muy rápidamente, si no es hoy, será mañana, los shopping podrán abrir. ¿Y qué le puedo decir a la gente? Este es un primer gran desafío. Es el primer gran desafío que estamos tomando de liberar actividades a cielo cerrado. Por supuesto que el cielo cerrado es más seguro, que es el de mucho volumen, que ya lo conté. Necesitamos tu ayuda, necesitamos que tu ingreso al shopping sea para ir a buscar lo que vos querés buscar, ir a comprar lo que vos querés comprar, veas las cosas que necesitas ver para poder tomar tu decisión y salgas. Cuanto menos tiempo estés dentro de un lugar cerrado, menos riesgo vas a correr. Y durante todo el periodo que estés allí, el tapabocas bien colocado, bien en la base de la nariz. Cuidémonos mucho. Cada vez que te cuidas, te cuidas a vos, cuidas a tus seres queridos y nos cuidas a todos. Cada uno de nosotros tiene algo para aportar acá y todos los que vayan al shopping, tanto los trabajadores como los que vayan a comprar algo, pueden hacer algo por todos nosotros. Y ese algo es cuidarse mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.